Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En este video vamos a hacer un experimento usando imanes Para este experimento utilizaremos limadura de hierro y unos imanes Lo primero que hacemos es colocar los imanes De tal manera que se atraigan por tener los polos opuestos Y agregamos poco a poco las limaduras de hierro Observando como se van ordenando en forma de líneas Que van de un imán al otro Genial ¿no? Si lo alejamos podemos ver un poco mejor las líneas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una parte queda con carga magnética negativa Y la otra con carga magnética positiva De esta manera El polo negativo del imán Atrae al polo negativo de la partícula Y esto mismo ocurre con todas las demás partículas Que entran en el campo magnético Y cada polo positivo atrae al polo negativo de otra Y así sucesivamente formando una cadena Y de esa manera Las partículas de hierro Se ordenan En dirección del campo magnético Dejándonos ver así Las líneas de campo Si te gustó el video Por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes Por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo Por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario Debajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafaguit2013 Y espero que tú tengas un excelente día